Bueno, Willow es para tratar el resentimiento Esa bronca que uno se guarda, se guarda Y nos envenena a nosotros Entonces es una flor maravillosa también Para cuando hay resentimientos en los vínculos Y va a actuar sanando el hígado Que es en donde se guardan esas broncas Bach decía, para personas que han sufrido adversidades O infortunios y les resulta difícil Aceptarlos sin queja o resentimiento Ya que con preferencia juzgan a la vida Por el éxito que les brindan Sienten que no merecen una prueba tan grande Que la vida es injusta con ello Lo que los convierte en seres amargados y resentidos Con frecuencia pierden el interés respecto a las cosas De la vida que antes disfrutaban Y los vuelven apáticos e inactivos El concepto clave es el rencor y la amargura Y lo que aporta la flor Es poder olvidar y soltar estas cosas Porque el resentimiento es algo de lo que me acuerdo Y de lo que me acuerdo Y estoy ahí planeando venganza Y me está torturando Y eso no ayuda a nada Entonces lo que ayuda a las flores Es a olvidarte de eso Y a conectar con la responsabilidad Por la vida Porque Willow lo que hace es Pulpa a los otros, a la vida El destino de las cosas que le pasan En vez de hacer algo para cambiar Entonces Se trata de personas que son Personas amargadas Que son pesimistas Que están muy descontentas Que siempre están buscando Afuera Atribuir el origen A lo que les pasa Si no tiene la culpa las familias El destino es la mala suerte Es Dios, es la sociedad O sea, siempre están Buscando alguien A quien culpar De lo que les pasa Y están muy centrados En el resentimiento En la amargura Autocompasión Injusticia Sentido De que la vida ha sido injusta con ellos Y hay rencor Personas que se sienten víctimas Del destino Engañados por la vida Culpa de sus problemas Siempre de los otros O sea La responsabilidad está afuera En vez de propia Hay mucha ira contenida Holly por ejemplo Es para la ira manifiesta La persona que es iracunda Y que se le ve esa ira Pero en Willow Esa ira está contenida Entonces Bueno Discuten como para Contaminar a otros Con sus amarguras Y disfrutan Contagiando esta tristeza Es como La persona digamos Que es resentida Amargada Y quiere amargar a los otros ¿Qué es lo que aporta Capacidad de aceptar De perdonar interiormente Olvidar pasadas injusticias Y disfrutar Asumir la responsabilidad De la propia vida Y no culpar a otros Eso es Básico Esto que aporta Parece poco Pero no saben Lo que es cuando Uno Puede digamos Liberarse de todo esto Y en vez de quedarse Con el dolor Y con la bronca De lo que me hicieron Poder olvidar eso Asumir Qué parte de responsabilidad Uno tiene Y encarar la vida Haciendo las cosas Que uno quiere En vez de Sentir que Como es que estamos Condenados Por algo Externo A uno ¿No? Considerar En Cinismo En Rescor En ironía En crítica En ánimo Triste O deprimido Porque a lo mejor La persona No lo va a decir Yo tengo rencor Por tal cosa Pero tenemos que aprender A leer entre líneas Cuando viene alguien Y empieza a echarle La culpa a los otros De lo que le pasa Y se siente Deprimido O está Aislado Del contacto social Cuando hay Envidia Cuando hay avaricia Cuando hay Insatisfacción Con queja Es una persona Que acumula Que acumula Que retiene Ahí estamos Es una persona Como caracterológico ¿No? Personas que acumulan Y que retienen Y entonces Esto hace que Bueno Que aparezcan Dolores Crónicas En cualquier parte Del cuerpo Con especial Lugar En las articulaciones Por eso Cuando Hoy me preguntaban Para los dolores Articulares Bueno Si es Por Tanto Tanto La esencia De roca Como Como esta Son flores Para los dolores Articulares Hay que ver Si ese dolor Articular Es pausado Por rigidez Que estoy toda dura Que no soy flexible Como lo vamos a ver Más adelante Agua de roca O Si es Por acumular Acumular Broncas Rencores Y todo eso Entonces Ese dolor Emocional Ese resentimiento Que se retiene Y se retiene Se acumula En el cuerpo Como Dolores articulares O también Estreñimiento Várices O sea Todo ese sentimiento Retenido En alguna parte Del cuerpo Va a ser Lo posible ¿No? Entonces Lo importante Que es Liberarnos De todas Estas De todas Estas Amarguras Entonces Puede ser Dolencias crónicas De cualquier tipo Como Articulares Estreñimiento A tener en cuenta También En el tratamiento De la artrosis Así como Dolencias En donde haya Retención De líquidos Sinusitis Piernas varicosas Y con edema O sea Así como Retengo Los malos Sentimientos Las broncas Las amarguras Y todo esto Así también Estoy reteniendo En el cuerpo Líquido Constipación O sea Reteniendo Y eso Genera Inflamación Acidez Entonces En las articulaciones En los intestinos En las piernas En las varices En los edemas Se retiene Estos Sentimientos Que desarrolla Esta esencia Capacidad De aceptar De perdonar Olvidar Pasadas injusticias Disfrutar Asumir La responsabilidad Propia Por la vida Y no culpar A otros Desarrolla La responsabilidad Sobre Las situaciones Las actuales Condiciones De vida Entonces Si yo Estoy Sola Y bueno Y culpo A otros Que no me vienen A ver O que no me llaman O que no me quieren Bueno Tomando Willow Es como que La persona Se olvida De culpar A los otros Y empieza A asumir Responsabilidad Bueno ¿Qué tengo Van a hacer Tengo Van a estar Con gente Bueno En vez de Culpar Al otro Que no me llaman Lo llamo Yo O Quiero Mejorar Económicamente En vez de Culpar A la sociedad Al país A la economía Bueno Me pongo A hacer Algo creativo Y asumo La responsabilidad Y acá Para hacer Un diagnóstico Diferencial Con Holly Hay que distinguir El odio Del rencor Que es lo que Diferencia Esta De Holly Holly Es para el odio Más manifiesto La bronca Como les dije Manifiesta Que se exterioriza Mientras que Willow Es Las broncas Guardadas Y que Es peor Es peor A nivel Para uno Guardar Y guardar Y también Para la Para la salud Así que Pensemos En todo Lo que implique Retención Ya teníamos Una flor Para la Retención De A las Personas El apegarse Es chico Y es cuando Me apego A la gente Cuando no La suelto Pero acá Es algo Es retener Sentimientos feos De bronca De amargura De rencor Entonces En vez de Producir Solamente Retención De líquido Constipación Como Chicor Y ya Hay Estos Sentimientos Ya producen Dolores Edemas Várices O sea Dolores Más Más Intensos Vamos Ahora Esta patología Emocionalmente Tiene un nombre Como decir La depresión Tristeza No sabe Cómo salir Porque Es como Un montón Un montón De información Y Y es muy Característica Y muy Muy Lo veo mucho Hace un Desde pandemia Post pandemia Como mucha gente Enojada Con el mundo Porque Tuvo que cerrar Su negocio Porque No pudo ver Porque partió El ser querido Y no lo pudo abrazar O porque No sé Cosas que vos No las podés manejar Y eso le generó Una rabia Que no la sueltan Claro No la sueltan Bueno La palabra sería Resentir Vieron que el resentimiento ¿Qué es el resentimiento? Es Resentir 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 Porque en Holly Repetir Claro Porque en Holly Es Me agarra un ataque De bronca Digo cualquier cosa Esto que el otro Exploto Y bueno Y después puedo pedir disculpas O darme cuenta O bueno Pero ya lo saqué Y no lo repito En Willow Es Me victimizo Victimización Y resentimiento ¿No? Entonces Esto de la victimización También ténganlo en cuenta Porque ¿Cuántas veces Vemos gente Que se victimiza? O sea Nos va a disfrazar Todo ¿No? No porque mi marido Me hizo esto No porque el otro Me hizo el otro Porque acá Por callar O sea Estoy en víctima Desde las constelaciones El mundo está en contra mí En contra mí Está en contra mí Y soy la víctima Claro No tengo todos los días No tengo todos los días Pero cuando viene Lo frío Es que se ven ¿Eh? Nos vemos Que andes viendo Ah no Capaz que están hablando De otra cosa Este Cuando Le iba a decir Por ejemplo El tema de La victimización Desde las constelaciones Es cuando El adulto Se queda en niño ¿Por qué? Porque Espero que El Estado Me resuelva Las cosas El otro El otro Y si no lo hacen Los otros Tienen la culpa De lo que me pasa a mí Y eso Es no tomar La responsabilidad Del adulto Y Lo que Aporta Esta esencia Es justamente eso Salir del lugar De víctima En donde Todos los otros Tienen la culpa Dependiendo de cuál sea La cosa La que quiero culpar Y le podré echar la culpa A Dios Al que tengo al lado Al que no me habla Al que no me quiere O Bueno Y acá con esto De la pandemia Obviamente Que ha activado Esto que está latente Porque Porque ha provocado Mucho Mucho sufrimiento Todo lo que pasó Y Entonces Si no Encontramos Alternativas Para Para poder Superar esto Y Ahí uno queda En el resentimiento Es volver Y volver Y esto es lo que hace mal Porque Los dolores O los síntomas Que se generan Que son los que Por el resentimiento Que es lo que cura Willow No son cosas Que las pensamos Dos meses Tres meses Son cosas que Se resienten Mucho tiempo Y Ese es el tema Que La fisiología No No tolera Tanto sufrimiento Porque estamos Capacitados Igual que el estrés Estamos capacitados Para en situaciones De emergencia Poder hacer esfuerzos Descomunales Para poder hacer Tal cosa Pero En un tiempo En un tiempo En el cual Eso se pueda Después equilibrar Si nos agotamos Tenemos que descansar Si nos esforzamos Tenemos que Recuperarnos El tema es cuando Se sostiene Tanto y tanto Andando en el tiempo Que va generando En lo físico Consecuencias Y en la vida Y en la vida Porque si Nosotros somos Amargados Y somos resentidos Y nos victimizamos Mucha gente Que no quiera Contagiarse De esos sentimientos Se va a aislar Entonces ahí Al tomar Willow La persona Pero mágicamente Porque realmente Eso es lo que tienen Las flores Uno dice ¿Cómo? Pero es la resonancia La energía El amor Y la información Que transmiten Las flores Cuando empieza A tomar Willow La persona Deja de culpar A los demás Y dice Bueno, a ver ¿Qué puedo hacer yo Para salir de esto? En el ámbito Que se trate Sea en el familiar Sea en lo emocional Sea en Se empieza a hacer cargo Se empieza a hacer cargo De su sentimiento Claro Se abre Abre la cabeza Claro Si uno se hace cargo Primero que se olvida De echarle la culpa Y se olvida El resentimiento Y después que Abre las posibilidades A otras cosas Porque La vida No, no La vida siempre va Va dando Va Dando posibilidades El tema es que Si yo estoy con la bronca Y va a venir Alguien que está feliz Y encima lo voy a correr En vez de contagiarme De esa felicidad Como estoy yo Son las posibilidades Que me permito Aprovechar Así que es una flor Incluso Incluso Aunque Es una flor Mucho Para todo este tema De lo vincular También Porque A lo mejor No en un grado extremo Pero muchas veces Uno queda resentido Con alguien Entonces Cuando hay resentimiento Cuando hay amargura Ayuda A soltar eso Y a conectarse Con 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 otras posibilidades En la vida Vamos a Cravapel Cravapel Es la flor El manzano El manzano Silvestre Es la flor Para Todo lo que tiene que ver Con Es una flor De amplio espectro Es el antibiótico De Bach Porque lo que aporta Es limpieza Esa purificación Entonces Es el antibiótico Porque desinfecta Purifica Y también Tiene que ver Con la aceptación De esta dimensión Física De la vida Porque en el estado De desarmonía Hay como Asco Como demasiada Obsesión Con la limpieza Obsesión Con 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 la imagen Se sufre mucho La vergüenza También Porque es como que Ay si no me veo 10 puntos Me da vergüenza Desde De estar Hay Un parámetro Una vara tan alta En Gravapel Que Los sentimientos Que provocan Son los de Los de Asco Vergüenza Obsesión Por 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 Lo feo Es una flor Que también Para Personas que tengan Asco A la A la sexualidad O O al cuerpo Ayuda En En la aceptación De De lo físico Para La sensación Sentimientos Y pensamientos De pureza Repulsión Y vergüenza Exigencia A sí mismos Y a otros De limpieza Desinfección Perfección Pureza Pulcritud Sensación Sensación De estar Sucio De cuerpo Y mente Tener Pensamientos Pecaminosos O incorrectos Cuando Cuando hay Temor Al contagio O miedo A estar Contaminado Obsesión Por los Defectos Físicos Ay soy Esto Que soy Acá Que tengo Esto Que no Me gusta Mi piel Que no me gusta Mi cuerpo Mi peso Mi altura Fijación En algo Por eso Lo de la Obsesión Fijación En algo Que resulte Insoportable Indeseable Contaminante O que debe Ser Modificado Considerar En ideas Obsesivas Fijas Agresivas Y morbosas Todas ellas Entran Dentro De la Terapéutica De Cravap Por ejemplo Para el Toc Que es el Trastorno Obsesivo Compulsivo Para la Compulsividad Tendremos A Cherry Plan Pero para La Obsesividad Cravap La cualidad Que desarrolla Es el Sentido De Proporción Y Depuración Se la Considera El agente Limpiador Del Sistema Para Que se Utiliza Como Dijimos Sensación De Suciedad Impureza Tanto Física Espiritual Como Energética ¿De qué Sistema? Perdón ¿Sí? Dice Purificación Del Sistema Del Sistema Familiar Del Sistema Como Físico No La Purificadora Del Sistema Plural De Bach Así como Hay Elm Que es La Analgésica Agrimony Es La Ansiolítica Esta sería La Antibiótica La Purificadora O sea Es la Limpiadora De este Sistema Y limpia Tanto De temas Físicos Porque Desinfecta Es Para Justamente El Antibiótico De Bach Como También Limpia La Mente De Pensamientos Impuros De Sensación De Suciedad Para Las Personas Que Tienen La Obsesión De Limpieza De Meticulosidad Y Orden O sea Es como Que si Ven Una Pelucita Ay No Pueden Ni Pensar Porque Están Viendo Que Les Molesta Esa Pelucita Ahí De Tan Estrictos Que Son Y Esta Obsesión Con El Cuerpo Con Anorexia También Sería Porque También Hay Una Desproporción Que Hay En El Aspecto Disarmónico Que Uno Piensa Que Se Ve Gorda Hay Una Distorsión De La Imagen Entonces En La Anorexia El Problema Aparte Del Peso Y De La Desnutrición Ni De La Obsesión El Tema Es Que La Persona Se Ve Gorda Cuando No Es Gorda Se Obsesiona Con El Peso Entonces Todo Lo Que Es Obsesión Asco Rechazo El propio Cuerpo Porque Si Estoy Gorda Si Me Veo Gorda Me Rechazo La Vergüenza Por La Imperfección Del Cuerpo Y La Desproporción En Cuanto A La Imagen Corporal Son Tratadas Van a Encontrar Algún Defecto Que Podrían Empezar 50 Gramos Menos Que Podrían Tener La Piel Mejor Que Tienen Justo Un Granito En Un Lugar Y Se Ven Horribles Entonces También Actúa A nivel De Piel Cravable Verrugas Granos Sudor Olor Corporal Todo Lo Que Porque También En Un Estado Disarmónico Hay Como Asco Al Sexo Por Los Líquidos Corporales Entonces Es Una Flor Que Bachel Daba Para Las Mujeres Que Les Daba Asco A Amamantar A La Sexualidad Porque Se Da Más En La Mujer Que En El Hombre Que Nos Aporta El Manzano Ver Las Cosas En Su Perspectiva Correcta Y Esto Incluye En La Anorexia Ver Al Cuerpo En La Perspectiva Correcta Aporta Pureza Interior Y Acertación Del Cuerpo De Las Otras Personas Y Del Mundo Con Sus Imperfecciones Es El Limpiador Físico Y Emocional Desintoxicador Y Depurativo O sea Que También Para Cuando Queremos Hacer Dietas Depurativas Porque Sentimos Que Estamos Muy Intoxicados O sea Limpia El Cuerpo No Solo De Los Agentes Infecciosos Sino También De Las De Las Toxinas O sea Que Para Las Adicciones Que También Se Podría Servir Si Por supuesto Y Las Adicciones Podría Ser Cherry Flan Para La Compulsión Y Cravapel Para La Desintoxicación Si Para Los Abusos También Para Los Abusos También Porque Hay Mucha Gente Que Siente Cuando Ha Sido Abusada Siente Como Como Que Están Manchados Como Que Están Sucios Como Si Y Hay Una Una Cuestión Muy Dolorosa En Donde La Persona Se Siente Sucia Por Algo Que Pasó Como Si Eso Lo Hubiera Marcado ¿No? Yo Lo He visto En Constelaciones Porque Por Ahí En La Consulta A veces Suelen Tardan Un Tiempo En Hablar Porque Lo Consideran Tan Traumático Entonces En El Abuso Estrella De Belén Porque Bueno Porque Es Un Trauma Haber Sido Abusada Pero Cravaple Para Este Sentimiento De Suciedad De Mancha Que Les Deja Es Ese Abuso Si Si Bueno Vamos A Oak Oak Es La Flor Del Roble Es La Flor Del Luchador El Luchador Incansable Decía Decía Bach ¿No? Porque Es El Luchador Que No Que No O sea Uno Podría Decir Bueno Luchador Incansable Que Bueno Que Sea Un Luchador Incansable Pero ¿Por qué Habría Que Luchar? Nos Podemos Preguntar ¿No? Uno Asocia Que El Tema De La Lucha Es Algo Bueno Es Algo Pero Esto Implica Mucho Esfuerzo Y Sostén En La Lucha Y Lo Que No Se Permite Es El Disfrute Son Personas Que Son Muy Capaces Muy Contenedoras Muy Sostenedoras De Otro Pero El Tema Es Que No Le Pueden Poner Un Límite A Esta Lucha Y Como Todo Como Toda Virtud Cuando Es Excesiva Se Transforma En Una Desarmonía Así Como Cuando Vimos Que Water Violet Era La Persona Autosuficiente Y Cuando Es Tan Autosuficiente Se Termina Aislando Y Sintiendo Sola Y Siente Tristeza Acá Son Personas Muy Trabajadoras Muy Sostenedoras Pero Llega Un Momento En Que Eso Es Lo Único Que Hacen En La Vida Y Se Desconectan De Todo Lo Que Es El Disfrute El Relax El Descanso Para Todos Los Capricornianos Si Justamente Es Una Propra Los Capricornianos Bueno Yo Tengo Mi Padre Capricorniano Es Oak Y No Existía Que Seamos A Nos Estaba Pensando En Eso En Capricornio Porque Soy Capricornio Bueno Las Dos Vamos A Comprar Oak Urgente No Pero Sabes Cómo Aprendí Yo Estoy Aprendiendo Un Montón De Eso Cómo Aprendiste Mucho Trabajo Personal En Realidad Hace Veinte Años Que Estoy En Un Camino De Con Seminarios De Autoayuda Y Bueno Un montón De Cosas Tengo Presente Siempre Lo Que Soy Esta Cosa De Que Yo Puedo Con Todo En Mi Familia Fui Siempre La Fuerte Y Obviamente Llega Un Momento Que Después Te Resentís Porque Nadie Te Da Pelota Y Obvio Si No Dejas Llegar A Nadie O sea La Omnipotencia Que Uno Adquiere En Que Todo Lo Puede Que Todo Lo Soluciona Lo Tuyo Y Lo De Los Demás Entonces Bueno Con Varias Cosas De La Vida He Ido Aprendiendo Si Pasa Eso Que Uno Se Regiriza Tanto El Role Porque En Realidad Es O Como Water Violet Son Flores En Donde Se Ve Mucho La Virtud De Sostener De Trabajar De Tener Capacidad De Hacer Por Otros Y En Water Violet Este Tema De La Independencia De No Discuirse De De Molestar De No Pedir Nada De Me Arreglo Solas Pero Que Pasa Cuando Eso Se Rigidiza Ahí Nos Empezamos A A A A El Otro Dice Y Bueno Este Water Violet No Necesita Nada Para Que Para Que Me Voy A A Acercar Yo Puede Todo Ella Puede Todo Yo Entonces De 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 Me La Puse En Mi Fórmula La Water Violet La Ventaja Que Tiene O Que A pesar De Que Carga Con Todo Tiene Muy Buena Salud También El Tema Es Que No Agote Esa Salud Yo Por ejemplo Bueno Mi Padre Capricorniano Es Muy O Y Es Un O De Libro Un Día Él Estaba Engripado Y Trabajaba Hasta Engripado Y Un Día Se Pegó Un Susto Porque Eso Viste Te Van Te Uno Depende De La Capacidad Que Tiene Para Leer Los Avisos Un Diversos Una vez Le agarró Una Parálisis Facial Y Ahí Se Pegó Un Susto Porque Estaba Engripado Había Trabajado Y Como No Se Había Curado De La Gripe Ese Virus Le Produjo Una Parálisis Que Por Suerte La Tomó Tiempo La Pudo Revertir Pero Fíjense Es Característico De Que Sigue Trabajando Entonces El Riesgo De O Si No Aprende Es Que Puede Agarrar Un Surmenage Porque Si Insiste De De Abusar De Su Salud Puede Ser Que Colapse Pero Es Una Flor Maravillosa Y Lo Bueno Con Lo Que Conecta Las Personas Que Aprender A Relajar Y A Disfrutar Porque Si No Es Como Que Siempre Se Están Poniendo Nuevas Metas Nuevas Cosas Nuevas Responsabilidades Y Les Cuesta El Disfrute Así Que En Eso Ayuda A Encontrar Los Límites Físicos Hacer Todo Porque Siempre Las Flores Equilibran Hacer Todo Lo Que Quiero Hacer Pero A ver Cuando El Huelvo Le Está Diciendo Ay Me Siento Cansado Listo Poner Una Pausa Y Disfrutar ¿Para qué Se Utiliza? Para Personas Que Tienen Un Gran Sentido Del Deber Son El Puntal En El Cuál Se Apoyan Los Otros Sobre Todo De Su Entorno Afectivo Son Cumplidores En Exceso Adictos Al Trabajo O sea Los Workholics Trabajan Demasiado Se Sienten Agotados Pero Siguen Luchando No Se Quejan Ni Se Permiten Sentirse Débiles No Se Desaniman Ni Ceden Nunca Que Es Lo Que Nos Aporta Oh Recuperación Del Respeto Por Sí Mismo Poniendo Límites A Sus Obligaciones Y Sabiendo Cuando Abandonar La Lucha Permitiéndose Disfrutar Del Descanso Y De Los Seres Queridos Reclampeo Del Concepto De Obligación Que La Vida No Es Una Dura Lucha Sino Un Acuerdo Personas Hiperactivas Incapaces De Demostrar Su Agotamiento Debilidad Porque Si Lo Sentimos Al Agotamiento Lo Concienzudas Que Jamás Se Rinden Y No Muestran Su Cansancio Real Para Personas Que Cuando Se Jubilan O Pierden El Trabajo Se Deprimen Ese Es El Tema Que Se Ha Identificado Tanto Con El Trabajo Que Cuando Se Jubilan No Es El caso Tuyo Estela Porque Ya Estás Haciendo Un montón De Cosas Alternativas Pero Hay Muchas Personas Que Son Que Se Han Identificado Totalmente Con El Trabajo Y Que Ven A La Jubilación Como Algo Terrible Y Se Deprimen Así Que Acá Con Lo Que Conecta O Es Con El Disfrute Con Tener El Tiempo Para Hacer Las Cosas Que Antes No Hubieran Podido Hacer Ahora Vamos Al Grupo 7 Así Vemos Si Hago Una Consultita Aunque No Seas O Se Puede Dar O Para Una Persona Que Se Haya Jubilado Aunque No Sea Tipológicamente O Pero En Ese Momento Dejó De Trabajar Y Le Pasan Tanto Lo Mismo Se Puede Dar O Para Eso Y También Una Flor Muy Buena Para La Etapa De La Jubilación Es Wild Oak Que La Avena Silvestre Que Para Tener Nuevas Metas Propósitos Y Y Es El Momento En El Cuál Tenemos Todo El Tiempo Para Hacer Lo Que Queremos Es La Oportunidad Que Tenemos Para Hacer Eso Que Siempre Venimos Postergando Tenemos La Jubilación No Tenemos Responsabilidades Y Hay Gente Que Por No Poder Sintonizar Con Eso Se Deprime Entonces O Puede Ser Una Flor Para Eso Pero También Wild Dog Para Que Para Que La Persona Conecte Bueno Que Es Lo Que El Pendiente Que Siempre Tenía Y Que Me Gusto Viajar Bueno Puedo Viajar Me Gusta Leer Libros Bueno Tengo Tengo Tiempo Para Leer Libros Tenía Este Pendiente Hacer Algo De Terapias Alternativas Bueno Puedo Hacer Eso Quiero Hacer Un Curso Quiero Atender Quiero Hacer Algo Independiente Ahí Wild Dog Para Esa Insatisfacción De No Saber Que Lo Que Me Llena De No Saber Que Lo Que Quiero De No Tener Meta Porque Realmente Cuando No Tenemos Una Algo Claro Algo Que Nos Puedes Dar Una Desde Una Leve Insatisfacción Hasta Una Depresión Hay Gente Yo Lo Veo En Mujeres Por E Cuando Se Van Los Hijos De La Casa Que Es El Síndrome Del Nido Vacío En realidad Lo Que Le Pasaría A Un Hombre Que Está Trabajando Bueno Dediqué Mi vida A Esto Me Dediqué Acá Atendía Y Ahora ¿Qué Hago Con Todo El Tiempo Que Me Sobra Y ¿A dónde Pongo Mi Proyecto Mis Metas Mis Propósitos Antes La Ponía En La Familia Y Ahora Los Hijos Se Van Y Hace Su Metas Y Objetivos Y Sintonizar Con Lo Que A Uno Le Gusta Ahí Wild Dog También Que Es Una Flor Muy Buena Para En El Caso De La Mujer El Síndrome Del Nido Vacío En El Caso De Gente Que Termina De Trabajar Para Buscar Nuevas Metas Vamos A El Último Grupo Chicory Esta Es Una Flor Para Todo Lo Que Sea Vincular Los Afectos Todo Porque Es Una Flor Que Es Buena Para Todo Para El Niño Para Sentirse Querida Por La Madre Sobre Protectora Con El Niño Para Las Parejas En Donde Hay Control Y Posesividad Y No Se Pueden Desapegar Y Hay Reclamos De Afecto Y De Atención Para La Gente Grande Cuando Se Siente Que Lo Abandonan Los Los Hicos Y También Es Una Muy Buena Para El Nido Vacío Porque Hace Que Podamos Dejar Volar A Las Personas Que Queremos En Vez De Retenerlas Así Que Es Una Flor Básica Para Todo Lo Que Sean Los Vínculos En Todas Las Etapas De La Vida Para Que Se Utiliza Expresiones De Amor Exigentes Ocesivas Y Egoístas Con Tal De Atraer La Atención Sobre Todo De Los Ser Queridos Para Conseguir Esta Atención De Los Ser Queridos Pueden Ser Chantajistas Controladores Agobiantes Manipuladores Autocompasión Por No Ser Amadas Esto Del Chantaje Después De Todo Lo Que Hice Por Vos Ni Siquiera Me Me Das Atención O Me Devolves O No Ves Todo Lo Que Hago Hay Victimización Acá Pero No Como Willow Con Todo Con La Con Con El Destino Sino Victimización En Los Aspectos Y Querer Retener En Los Aspectos Entonces Que Nos Aporta Chicori Promueve Amar Desinteresada Incondicionalmente Dan Sin Esperar Nada A Cambio Permitiendo Que Sus Seres Queridos Crezcan Y Sean Ellos Mismos Entonces Para Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Es Una Flora Hermosa Para Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Los Vínculos Ya sea Del Niño Que Demanda La Madre De La Madre Que Sobreprotege A Sus Hijos De Las Parejas También Que Son Controladoras Y Posesivas El El Concepto Clave Es Posesividad Y Demanda De Atención Bache Decía Que Era Para Aquellos Que Se Preocupan Demasiado Por Las Necesidades De Los Demás Y Tienden A Excederse En Sus Cuidados A Niños Familiares Amigos También Pareja Encontrando Que Siempre Algo Debe Ser Corregido Eso es Lo Que Tiene Chico Y Aparte Es Metido Y Quiere Algo Tiene Que Hacer Lo Hacen Mejor Ellos Que Los Otros Y Se Meten Y Dan Consejos Y Entonces Por Ahí Terminan Molestando Disfruten Intentando Modificar Todo Lo Que Considera Que Están Mal Y Anhelan Tener Siempre Cerca Aquellos Por Quienes Se Preocupan Considerar En Aparte De Todo Esto Que Es Caracterológico Cuando Hay Abandono Cuando Hay Separaciones Cuando Hay Sentimiento De Tristeza Por El Nido Vacío Como Dijimos Cuando Hay Actitudes Dominantes Posesivas Egoístas Cuando Hay Síntomas Orgánicos Que Son Vividos Como Alarmantes Pero No Es Tanto Y Acá Vamos A Las Somatizaciones De Chícoli Problemas Cardíacos Ginecológicos Mamarios Fibromas Adenomas Quiste Mastopatía Palpitaciones Y Arritmia Ausencia Injustificada De Menstruación Presión Anterial Alta Síntomas Que Impliquen Retención Congestión Estreñimiento Edema Celulítico Tipado Fíjense Chacra Cardíaco Cuatro Y Chacra Dos Que Tiene Que Ver Con También Con El Gestar La Vida Todo Lo Que Es Ginecológico Es Una Esencia De Destete Junto Con One Porque También El Proceso De Destete Es Un Soltar Un Soltar A A Una Etapa Con Cuál es la cualidad Que desarrolla Sosiego Desapego Y relajación En el impulso A intervenir En la vida Del otro Es decir Dejarlo Tranquilo Y no estar Siempre Mirando A ver A ver Qué Es lo Que Puedo Ahí Intervenir Verban Verban Es la flor La verbena Es la flor Para quienes Tienen Principios De ideas Fijas Y están Seguros De que son Correctas Y rara vez Modifican Su actitud Desean Fervientemente Convertir A quienes Nos rodean En sus propios Puntos De vistas Continúan Luchando Sin Es como El fanático El fanático Que quiere Convencer A todos O sea El concepto Clave Es la Exaltación Y el Fanatismo Son personas Que Se Fanatizan Con algo Y el tema Es que Quieren Convencer A los Otros De que Tienen Que hacer Lo que Ellos Quieren Entonces Esta esencia Lo que Aporta Es Relajar Y poder Dejar A los Otros Ser Para Que se Utiliza Personas Con Exceso De Entusiasmo Y Tendencia Al Fanatismo Tienen Fuertes Principios A ideas Fijas Están Seguras De tener La razón Y no Suelen Cambiar Gran Deseo De convertir A los Demás O sea El Vendedor El Que Quiere Imponernos Tu Forma Son Personas Aceleradas Impulsivas Hiperactivas Se hacen Cargo De mucho Trabajo Y eso Genera Mucha Tensión General ¿Qué es Lo que Nos Aporta La Verbena Ecuanimidad Y Relajación Conceden A los Demás El Derecho A su Propia Opinión Y Decisión Permite Su Energía Apasionada Y Carismática Ideales Y Convicciones Fuertes Pero Con Elasticidad O sea Conservan Su Carisma Sus Ideales La Pasión Y La Convicción Pero Con La Elasticidad Y La Flexibilidad De Poder Respetar A Otros Eso Es Lo Importante Cuando Se Corte Nos Reconectamos Con La Última Entradita